¡Hey! ¿Qué pasa mis ratones? El día de hoy les voy a hablar de varias cosas interesantes. La primera y la más importante es que ya podemos rendar una RTX 4080 por $10 al mes. Ahorita les explico cómo lo pueden hacer. También que los procesadores AMD Ryzen 9, 79, 50X 3D pueden ya minar criptomonedas más poderosamente que una tarjeta de video. También vamos a hablar de que los SSDs siguen en su vida. Van a seguir costando más para que se preparen todos y cada uno de ustedes. Y también Asus ya confirma nuevas tarjetas madre que alcanzan hasta 256 GB de RAM y por ahí un nuevo procesador gigantesco. Una cosa asombrosa. Pero vámonos inmediatamente a lo que nos ruge chencha señores y vámonos a ver que así es. Nvidia con su GeForce Now ya nos tiene disponibles el que nosotros podamos rentar una RTX 4080 para poder utilizarla en nuestros planes mensuales. Que hay dos estilos, Priority Day y Ultimate Day. Los cuales ahí pueden ver. Uno cuesta por ahí por día $4 dólares y otro cuesta por día $8 dólares. Que eso no conviene en lo absoluto. Sino que nosotros podemos comprar estos pases ya mensuales que cuestan $10 dólares, así es, y $20 dólares al mes. De ahí ven unas poquitas de diferencia, pero que no son relevantes. Lo que es relevante es que ya las RTX 4080 están totalmente disponibles para que nosotros podamos empezar a utilizarlas con GeForce Now. ¿Cómo funciona esto del GeForce Now? Por quien se lo pregunte, es una plataforma que si tú tienes una laptop que no tiene mucho poder, te conectas a GeForce Now con una cuenta, pagas ahí la mensualidad de $10 dólares o de $20 dólares, dependiendo de lo que tú necesites, de prioridad, de los videojuegos que puedas jugar, todo este despapalle. Y pones con una RTX 4080 a jugar cualquier videojuego como si lo estuvieras haciendo con tu misma computadora. Los servidores están hechos para que el input lag sea el mínimo y que sea totalmente jugable como si tú lo estuvieras haciendo con tu PC. Esto es una verdadera joyita, la verdad, que a muchos de ustedes pues no les gusta, a otros les encanta la idea, pero que al final de cuentas hay que estar bien enterados y por eso los traigo por acá. También, de enterados, recuerden a VIPURCDK, esta página que vende licencias a muy bajo costo para activar su Windows o su Office. Les recomiendo pagar mediante PayPal, de esta manera es 100% segura e inmediata su compra. Si ya adquirieron su licencia de VIPURCDK, únicamente para activarla, clic derecho al botón de inicio, después se van a sistema, dentro del sistema le van al apartado número de serie, ponen el nuevo que adquirieron VIPURCDK y ya está completamente activado. Vamos a ver ahora con los procesadores AMD Ryzen 9 7950X, 3DEI 7950X, que prácticamente está duplicando los ingresos de un RTX 4090 en la cuestión del minado de criptomonedas. En este momento me voy a poner muy serio y los voy a ver directamente a los ojos. Estas cosas de las criptomonedas se nos hacen un cochinero a nosotros los amantes de las PCs en cuestión de usar nuestras PCs para eso. Porque la criptomoneda en sí pues es una cosa que no me gusta hablar, es una cosa donde puedes invertir dinero, puedes ganar mucho, puedes perder mucho, charala, eso no me meto. Y eso se me hace bien, está bien, es un activo que puedes trabajar. Pero a mí lo que se me hace un cochinero, señores, es que utilicemos nuestras bellísimas PCs para ser minado de criptomonedas. Si ustedes van a querer minar criptomonedas, háganlo con PCs específicas para eso o con los Kite Miners o bueno, todas esas cosas, Crypto Miners, no me acuerdo cómo se llaman, que son específicos para ello. Pero ¿por qué se me hace un cochinero? Porque va a tener obviamente nuestro procesador, nuestra tarjeta de vídeo al 100% trabajando 24-7 y va a terminar dándole en la torre. Así es, ¿quieres o no? Porque si un componente trabaja 24-7 al 100% aunque esté bien refrigerado, tarde o temprano va a fallar algo, tal cual. Entonces por eso a mí no me gusta mucho eso y quien lo quiera hacer pues hágalo con cosas específicas o PC específicas para eso. Pero resulta ser que se vienen estas nuevas criptomonedas que han estado saltando a la luz nuevamente gracias a que otra vez Bitcoin alcanzó sus máximos históricos, pues otra vez todo el mundo empieza a hablar de ellas, ¿no? Todo el mundo empieza a hablar de criptomonedas y todo el mundo dice que otra vez es la mejor inversión del mundo. Y se les olvida a las personas que entraron costando 60 mil dólares y que tuvieron que vender todo a 20 mil dólares el Bitcoin, ¿verdad? Se les olvida a todos ellos y otra vez están bien emocionados y platicando en todos los grupos y en todos lados diciendo yo soy un inversionista de las criptomonedas. No, realmente los que son inversionistas son los que compraron en 20 mil y ahorita en 60, 70 mil dólares vendieron todo. Esos son inversionistas de las criptomonedas. Tú que pierdes todo el tiempo no eres. Te lo tengo que decir y tengo que hablarte con la verdad. Entonces, al resultado de esto que se fue hasta las nubes, pues resulta ser que lo están utilizando para minar Kubik, una criptomoneda en específico, la cual está otorgándoles hasta 3 dólares al día como ingreso con un solo 7950X ya quitando el uso de energía y todo eso es papaya. Entonces, que si la comparan con una RTX 4090 que está dando unos 50 o 2 dólares ya quitando todo lo de la energía. O sea, está dando mucho más poder el procesador por sí solo. Y que ya están viendo cómo en Estados Unidos y en otros lados se está agotando este procesador. Pues bueno, esto gracias a que estos procesadores dan el doble de rendimiento con el AVX512 que tienen los AMD Zen 5, ¿vale? Los más nuevos que estamos utilizando y que por eso tienen esa capacidad de dar mucho rendimiento. Pero ok, tenemos un procesador en nuestra casa, nuestra computadora tiene un procesador y te da 3 dólares al día, te da 50 pesos, 48 pesos por ahí porque el dólar se está cayendo sabrosamente por tenerlo trabajando 100% 24.7. ¿Ustedes ven eso viable, señores? ¿Ustedes ven eso viable? Yo en lo absoluto lo veo viable. Pero, pues ya se están acabando los procesadores y gracias a eso AMD dice Caparemos los procesadores Ryzen con arquitectura Zen 5 para que no sean usados en la minería de criptomonedas porque no queremos que vuelva a pasar lo que pasó en años anteriores. ¿Qué pasó en años anteriores? Que gracias al minado de criptomonedas y todo mundo que hacía su rack con múltiples tarjetas de video que aquí pueden ver cómo las hacían ahí gloriosamente que hasta su servidor Proto hizo algunos pero que los hice para clientes, no los usé yo nunca, ¿ok? Yo nunca maltraté una tarjeta de video. En este canal nunca se llama... No, sí, sí he maltratado varias tarjetas de video. Pero no de esta manera, ¿vale? Entonces, anteriormente se hacían estos racks y se acababan las tarjetas de video y no había tarjetas de video por ningún lado porque todas las usaban para minar criptomonedas. Y toda la gente que minaba criptomonedas, muchos de ellos están en la bancarrota y se fueron al carajo, mira. Ahí les va una historia. Yo tenía un conocido, amigo no era, y nunca fue. Resulta ser que él empezó a comprar, sas, 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 racks. O sea, empezó a armar de seis tarjetas de video cada uno. Pum, 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 pum. Llegó a tener como 40 de esas madres. 40, señores. Hizo un contrato hasta directo con la CFE para poder bajar el costo y demás si no se la robaban. Muchos de ustedes luego dicen, no, pues que se la roben la luz y miren, le sale re bueno. Pero bueno, él no. Hizo un contrato específico, chala, y toma la cachetón. Se quedó sin nada. Terminó vendiendo todas las mendigas tarjetas de video como al 20, 30% de lo que le costaron. Se fue al carajo. Ya no tiene dinero, se quedó sin esposa y está en la calle. Todo por volverse loco con las criptomonedas. A no lo hagan así, mejor aprendan, inviértanle ahí poco a poco. ¿Vale? No le pase a lo que mi conocido. Entonces, pues resulta ser que aparentemente MD va a capar estos procesadores. Que, pues resulta ser que están utilizándose mucho para la minería de criptomonedas. Y acá estamos viendo que también con todo lo nuevo que están saliendo de la IA y todo este desbapalle, pues están utilizando aparentemente también para poder ser más eficientes en el minería de criptomonedas. Nos habla mucho esta noticia que tengo por acá, pero que definitivamente no es algo viable. Yo lo veo en cualquier aspecto, ni aunque lo cape, ni aunque así. Imagínense, pues necesitamos tener un montón de computadoras ahí prendidas con los procesadores al 100 para que nos esté dando 50 pesos al día, 500 pesos cada 10 días, 1,500 pesos al mes. Pues no está mal, ¿eh? No está mal 1,500 pesos al mes, pero pues tendríamos que tener ahí unos mínimo unos 10 equipos así, la inversión. Así que, Jaro, yo no lo veo, la verdad, nada viable. Y, ok, vamos a hablar ahora de las unidades de estado sólido. Resulta ser que las unidades de estado sólido están subiendo de costo. ¡Sas, sas, 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 sas! Por muchas cuestiones. Muchos dicen que, pues, están bajando la producción, que tienen mucho stock, que se están acabando en quién sabe qué cosa. Están hablando demasiadas cosas acerca de los SCDs y que por qué van a subir. Lo más coherente es porque están bajando la producción de las unidades de estado sólido para que estas, pues, aumenten sus costos. Menos productos, más demanda y, pues, suben sus costos. Algo totalmente básico. Porque llegamos a unos puntos bastante viables. Una unidad de estado sólido de 1 TB la encontramos en este 2024 en 800 pesos mexicanos, en unos 60 dólares americanos, 50 y tantos dólares americanos. Mucho, muy barato es esto, definitivamente. Así que empezaron a ver muchas pláticas entre todos los que nos gusta este rollo de que, oye, aparentemente están trabajando ahí para subirle los costos, esto, aquello, muchas cosas. Pero resulta ser que el CEO de Faison avisa sobre el alto precio de las unidades de estado sólido. Y dice él, oigan, hay que aumentar la producción, satisfacer la demanda y evitar que se disparen los costos, por favor. ¿Cómo ven? Un CEO dice esto. Y dice, cuando los CCDs aparecieron hace más de una década, ellos tenían unos precios muy elevados y muy poca capacidad, como les dije anteriormente. Sin embargo, pues, ya en la actualidad bajaron mucho de precio y, pues, se recomienda comprar antes de que un disco duro era lo habitual, ¿ok? Antes de que compraran ustedes un disco duro, ¿vale? Dice, la subida de precios de los CCDs podría provocar una demanda menor en el mercado de la memoria NAND 3D, ¿ok? Y emperar así las ventas, que ha sumado el recorte de producción existentes y acabará emperando demasiado la situación del sector. Esto es lo más viable y esto es lo más coherente porque muchos dicen un montón de cosas allá afuera, pero obviamente están recortando la producción y gracias a esto de las memorias NAND, se van a empezar a subir los precios. Entonces, aquí dice que el CEO de Faison, o sea, el que ha encargado completamente de esta compañía, cree que si los precios de los CCDs siguen subiendo, la demanda y las ventas caerán y la industria se hundirá porque ahorita están en sus mejores fechas, en sus mejores apogeos, están en lo mejor de lo mejor y que están trabajando muy bien. Entonces, manda un comunicado a las otras compañías de unidades de Estado Sólido a subir, obviamente, la producción para que puedan estar abasteciendo la demanda actual que necesitamos de unidades de Estado Sólido y no haya problema. Entonces, esta es una de las compañías que ya lo está haciendo, que ya lo está trabajando, esperemos que las otras lo estén trabajando para que la subida de las unidades de Estado Sólido no sea tangible en los próximos meses. Porque habíamos hablado en anteriores videos que la subida de unidades de Estado Sólido podríamos estarla viendo a partir de abril, mayo, junio, por esas fechas. Entonces, si hacen esto, podríamos mantener los buenos costos y realmente ser muy viable el seguir comprando unidades de Estado Sólido. Ahora, vamos a ver que Intel y AMD acaban de abrirle las puertas a Asus para que sus nuevas tarjetas madre sean compatibles con memoria RAM de hasta 256 GB, lo que significa que van a ser compatibles con módulos compatibles de 64 GB cada uno DDR5. Aquí tenemos ya la tabla de las tarjetas madre que van a soportar. Por si ustedes quieren tener una exageración de memoria RAM dentro de su computadora, estas tarjetas madre van a poder ser compatibles con 256 GB. Cosa que en la actualidad pues las vemos más capadas, ¿vale? Y esto vemos con la serie 700 de Intel, o sea, Z790, vemos por ahí B760. Obviamente no vamos a ver ninguna H en Intel. Y vamos a ver por acá, en AMD pues va a ser la serie 600, ¿ok? X670 y todo este estilo. Y la serie 600 también de Intel, miren, la Z690 Extreme. Toda esta tabla que estamos viendo ya va a ser compatible por si ustedes quieren llegar hasta 256 GB de memoria. Y eso es bastante muchísimo, ¿eh? Mucho, mucho, mucho. Y aquí, nomás para mostrárselos, está cañón, ¿eh? Cerebras System ha presentado su chip de motor a escala de oblea de tercera generación, el WSE3, que ofrece 900,000 núcleos optimizados para la Inteligencia Artificial, construidos para entrenar hasta 24 billones de parámetros. Una cosa loquísima, y este es el chip de Inteligencia Artificial más grande de todo el planeta. Billones de transistores para entrenar modelos de IA con billones de parámetros. Estas son sus especificaciones. 4 billones de transistores, 900,000 núcleos de IA, 125 petaflops de rendimiento máximo, 4 SRAM de chips de 4 GB, proceso TSMC de 5 nanómetros, y memoria externa de 1.5 TB, 12 TB y 1.2 PETaTB. ¡A su madre con esto! Entrena modelos de IA hasta de 24 billones de parámetros, y tamaño de clúster de hasta 2048 sistemas CS3. Esto es una locura, esto nomás para presentarles y mostrarles esta locura de procesador, o bueno, de oblea con tantos núcleos que tiene bien o más. Lo más grande que hay en el mercado, señores. Pero eso es todo de este video. Espero les haya gustado todas las noticias y todo lo que les traigo por acá. Recuerden comentarme aquí debajo, dejarme su like, y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.